Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo en otra edición más de Soluciones del 13. Hoy vamos a escuchar sobre el evento Fábrica de Negocio, un espacio para ayudar a las y los empresarios a colocar sus productos e impulsar sus ventas. Además, vamos a explicar qué es la transmisión comunitaria del COVID-19, junto a la doctora María Luisa Ávila. Y como siempre, conoceremos más historias de emprendedores y buenas noticias en nuestro país. ¡Comencemos! Vamos a iniciar contándole que si usted tiene que ir a hacer un trámite en alguna de las oficinas del Consejo de Seguridad Vial, el COSEVI, le recordamos que a partir de este lunes 22 de junio debe usar mascarilla o careta si desea ingresar a sus instalaciones. Así lo anunciaron las autoridades del COSEVI con una medida de protección ante el aumento de casos de contagios por el COVID-19 y la gran cantidad de personas que se acercan a las oficinas de esta entidad. Actualmente, el COSEVI sigue recibiendo a muchísimas personas, algunas de ellas por no acatar las medidas de restricción vehiculares sanitarias y que por eso han sido multadas, han retirado sus placas o han sido retenidos sus vehículos. Ronald Ramírez, vocero del COSEVI, dijo que es importante recordar que en el caso del COSEVI, los trámites para evolución de placas y vehículos se realizan por medio de cita y la pueden agendar en la página www.csv.go.cr o también se puede hacer a través de la aplicación móvil. También a partir de este lunes 22 de junio, las municipalidades de Alajuela, Siquibres, Santa Ana, Escazú, Santa Cruz, Mora, Montes de Oca, Alajuelita, La Cruz, Osa, entre otras, iniciaron una campaña que solicita a la población utilizar la mascarilla al ingreso de sus instalaciones. Así lo anunció Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Veamos más en este video. Nuestras municipalidades han venido brindando el servicio a los ciudadanos durante toda esta pandemia constantemente. Pretendemos continuarlo haciendo. Para esto, les solicitamos a los vecinos en los cantones que si tienen que hacer algún trámite, primero revisar si la municipalidad los brinda en línea. Esto en las páginas web o en los Facebook de nuestros gobiernos locales. De no ser así y de tener que ir al edificio municipal, tomemos las medidas correspondientes de salud que emite el ministerio. Para esto, en los edificios municipales se han instalado lavamanos para que a la hora de ingresar puedan hacerlo. Pero también estamos haciendo un llamado vehemente y respetuoso a la ciudadanía para que utilicen mascarillas o caretas de manera tal de que también podamos salvaguardar la vida de quienes nos atienden en nuestros gobiernos locales. Queremos continuar brindando el servicio a la ciudadanía. Debido al aumento de casos por COVID-19 durante este fin de semana, la policía municipal estará vigilante para evitar aglomeraciones en casas de habitación con motivo de las celebraciones. Además, se ordenó el cierre de los cementerios y en los cantones donde se aplica la alerta naranja no se podrá realizar la tradicional feria del agricultor. Y vamos a contarles que Colby, la marca comercial del Instituto Costarvicense de Electricidad, realizó la entrega oficial este lunes 22 de junio de 140 millones recaudados a través de sus donaciones de clientes para la campaña Con Vos Podemos. Esta fue impulsada por el Gobierno de la República y la Comisión Nacional de Emergencias. Para nosotros es importante poner a disposición plataformas como la que tenemos con Colby que permiten que la gente haga sus donaciones sin tener que moverse de su casa. Aquí lo importante es que todos nos cuidemos y de verdad hay que agradecerle a todos nuestros clientes y hacerles llegar el mensaje de que siempre vamos a estar disponibles para poner nuestras plataformas al servicio de la sociedad costaricense. Los 140 millones se traducen en paquetes de alimentos y artículos de limpieza, todos administrados por la Comisión Nacional de Emergencias, para cerca de 1.650 adultos mayores, familias en pobreza extrema, personas con discapacidad y población que vio disminuido su ingreso por ya sea una suspensión de contrato, un despido o la imposibilidad de ejercer actividades económicas. Y en nuestra sección de emprendedores hoy conoceremos el emprendimiento de Gustavo Piedra, Iconic Publicidad. Hola, mi nombre es Gustavo Piedra, soy publicista. Hace aproximadamente un año inicié con este proyecto Iconic Publicidad. Iconic es una empresa que se dedica a brindar consultorías, en imagen corporativa, redes sociales, diseño gráfico, comunicación, publicidad, mercadeo. La empresa nació gracias a mi abuelo, el cual tenía una imprenta y poco a poco nos fue inculcando valores y todo lo que se necesita para trabajar en lo que es el ambiente de publicidad. Sabemos lo que está pasando actualmente en las empresas, lo que ocurre en el entorno. Para nosotros tampoco es una excepción, por lo cual hemos creado una serie de tarifas, las cuales van enfocadas a empresas Pymes, Micro, Small, Medium. Estas tarifas van relacionadas con lo que está sucediendo versus los planes que tienen cada una de las empresas para volver a iniciar, reactivar, echar a andar sus empresas. Todas las tarifas dedicadas no solamente a Pymes, sino también a emprendedores, a personas que tienen y desarrollan un negocio o un servicio, lo cual van desde una tarjeta de presentación, un logo, una identidad corporativa, un libro de marca, manejo de redes sociales y demás, hasta lo que es un banner o, por ejemplo, una publicidad. Con mucho gusto estamos para asesorarle. Ya saben, por favor apoyemos la nacional y quedémonos en casa. Y también nos vamos hasta la linda zona de Sarcero para conocer el emprendimiento de Mariel Rojas, que se llama La Tiendita de Mimi. Hola, mi nombre es Mariel Rojas y soy la propietaria de La Tiendita de Mimi. En La Tiendita ofrecemos toda clase de productos en la línea de cosméticos, sin químicos, sin parabenos. Creamos esa línea hace un año pensando en darle un poquito de amor al medio ambiente y pues aportarle todo eso ya que es nuestro hogar, ¿verdad? Entonces tenemos a disposición jabones artesanales, champús, tónicos, cremas, toda clase de cosméticos, siempre pensando en el bienestar de la persona, en la salud de la piel, del cutis y dándole un plus al medio ambiente. Este año innovamos también con una línea de cuadros artesanales. Todos están elaborados con acuarelas. Ellos pueden decorar cualquier tipo de espacio en sus hogares, para cuartos de niños, para oficinas. Entonces quisimos innovar siempre pensando en el bienestar de la persona en cuanto a la línea de cosméticos y también pensando en el bienestar del medio ambiente. Productos sin químicos que dan un plus a nuestra vida. Y ahora nos iremos hasta una de las provincias más extensas de Costa Rica, que se destaca por sus grandes sabanas listas para la cría de ganado y cultivo de granos. Además, es famosa por su vegetación y sus espectaculares playas. Y sí, pues estamos hablando de Guanacaste. Pero antes de presentarles el video, quiero comentarles algunas actividades que pueden realizar en Santa Bárbara de Santa Cruz de Guanacaste. Pueden, por ejemplo, disfrutar del tour por el Museo La Casona, que tiene más de 100 años. Además, pueden recibir clases con la abuela para aprender a hacer deliciosas tortillas, tanelas y rosquillas. Y también pueden participar en las clases de cómo hacer artesanía chorotega. Y así mismo pueden disfrutar del tour de lechería y cómo se hacen las marimbas. Ya les he contado mucho, mejor veámoslo en este video. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a La Casona. Esta es una casa-museo de turismo rural comunitario. Ubicada en Santa Bárbara de Santa Cruz, es una casa-museo donde se puede encontrar reliquias de nuestros antepasados pueden vivir un día inolvidable donde podrán disfrutar del espectáculo guanacasteco también se puede ir a la finca Santa Negra donde antes de las 5 de la mañana antes de que salga el sol puede ordeñar una vaca o lo hacían nuestros antepasados todo esto se puede vivir en esta casa museo donde el ayer y el hoy le pueden dar un retorno a lo mejor de nuestros antepasados y sobre todo conservarlo para las futuras generaciones recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio pueden enviarlos por whatsapp al teléfono 84959161 o al correo a naranjo.go.cr y cuando volvamos de la pausa vamos a conocer el evento llamado fábrica de negocio que busca generar espacios para que las y los empresarios costarricenses coloquen sus productos en el mercado e impulsen sus ventas ya volvemos para conocer más sobre esta iniciativa acá en Soluciones del 3 Durante las crisis los líderes verdaderos aparecen y se distinguen porque son los primeros en llegar son los que se transforman más fácilmente, motivan a sus compañeros y están ahí para ayudar a los demás en esa adaptación lo primero que tiene que hacer es contener emocionalmente a su equipo esté ahí para escucharlos honestamente las personas necesitan desahogarse primero para entender lo que les está pasando lo segundo que tiene que hacer es mostrarse con claridad tiene que estar presente y ser visible de alguna manera con los medios que tenga disponibles la incertidumbre es un hecho durante las crisis y usted debe mostrar con fe y esperanza que saldremos adelante reconozca que no conoce todas las respuestas, que no las tiene pero que sí está seguro que juntos en equipo podrán salir adelante no podemos controlar las condiciones externas pero sí podemos controlar nuestras decisiones lo siguiente que tiene que hacer es demostrar que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer necesita ser un referente de fe y esperanza para su equipo y para sus colaboradores espero que usted esté siendo el líder que su equipo necesita y estamos de vuelta en el programa voy a contarles que la asociación GS1 Costa Rica abre la convocatoria para que las pymes participen en el evento llamado fábrica de negocio este se trata de una jornada de una semana en la que 100 empresarios de todos tamaños tendrán citas con diferentes compradores de acuerdo con su giro de negocio y la categoría de sus productos nuestro compañero César Fernández conversó con Marianela Sánchez directora al de servicio al cliente de GS1 adelante para que nos cuente un poco sobre este proyecto, esta iniciativa que tienen ustedes para ayudar a las pequeñas y medianas empresas adelante gracias César básicamente este es un programa que tiene la organización GS1 Costa Rica llamado fábrica de negocios donde buscamos que las empresas básicamente y principalmente las pymes puedan tener acceso o tener negociación con las diferentes cadenas de supermercados participantes en el programa actualmente el programa está abierto para alrededor de 100 empresas pymes y la inscripción está abierta hasta el 30 de junio ese es el primer paso que deben de seguir las empresas para poder ingresar a este programa donde pues llena un diagnóstico para ser candidatas al ingreso también el programa cuenta con una segunda etapa donde vamos a capacitar a esas empresas para que puedan tener mejores capacidades de negociación y puedan estar listas para el tercer paso que es un encuentro de negocios este encuentro de negocios va a ser una cita donde las empresas van a poder mostrar su producto a las diferentes representantes o compradores de las cadenas de supermercados y supermercados independientes que también participan en este programa la actividad va a ser completamente virtual eso es importante ver en medio pues de todo este tema que nos tiene con el COVID pues el programa es virtual las capacitaciones son virtuales y también el encuentro va a ser de forma virtual y el encuentro final va a realizarse en la semana del 24 al 28 de agosto ¿Cuáles son los requisitos si yo tengo una pequeña manera de empresa si quiero participar en esta fábrica de negocios? El primer requisito es que llenen el diagnóstico empresarial ahí pues hay una serie de preguntas que se le van a hacer a la PYME para conocer un poco más su empresa y el producto que ofrecen es importante acá que los supermercados están buscando productos con algún factor diferenciador de repente que los productos sean libres de azúcar o sean amigables con el ambiente entonces muchos de esos factores son evaluados también para satisfacer la necesidad que tiene en este caso el sector retail ¿Qué supermercados están participando en esta fábrica de negocios? Actualmente participan ocho supermercados dentro de los cuales están Megasúper, Comprebien, Pricemart, Automercado, Walmart, Gesa, Luperón y Copia Atenas Es importante tal vez ampliar sobre esta parte que usted mencionaba al principio no solamente invitarlos a participar sino también que primero que se les va a dar una capacitación ¿Dice usted en qué sentido y por qué? ¿Por qué es necesario hacer esta capacitación en estas pequeñas y medianas empresas? También es importante César recalcar que este es un programa que nació en el 2015 y se ha realizado en la región latinoamericana y esta es la primera edición en Costa Rica entonces ya el programa está aprobado y está revisado y dentro de los temas importantes que hemos detectado como organización es que de repente a la PYME todavía le falta esa capacitación necesaria para que sepa cuáles son todos los factores que debe de considerar precisamente para poder negociar en un supermercado no es simplemente tener un producto que consideremos muy exitoso sino que hay una serie de temas en el medio de retail en la negociación que hay que considerar y de repente ahí es el desconocimiento que todavía tienen esas empresas Por eso es la circunstancia ¿En qué es lo que suelen, no hablamos de carecer pero cuáles son las necesidades de aprendizaje más urgentes que tienen en este momento las PYME en nuestro país? Principalmente en temas de costos ocultos podríamos decir de repente nos hace falta conocer información sobre las comisiones los descuentos o los plazos de pago que tienen las cadenas de supermercados o también qué debo de considerar o el tiempo de prueba que voy a tener dentro del supermercado y todos esos temas de promoción cuando entro a un supermercado que de repente no los conocemos o las PYME no lo conocen tan bien y que son necesarios para que también lo pueda incluir por ejemplo dentro del costo o el precio que le ponemos al producto y que básicamente sea realmente rentable para esas PYME ingresar al supermercado Ustedes hablaban, y esto ya en términos más macros y más de análisis Maranela, sobre la importancia de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país para nuestra economía y lo que están sufriendo en este momento que hace tan oportuno una iniciativa como esta, ¿cierto? Básicamente, para nadie es un secreto que nuestro parque empresarial está comprendido pues mayoritariamente por PYME, ¿verdad? y tienen productos muy buenos, de muy buena calidad con mucho potencial y muchas veces lo que necesitan es esa oportunidad para mostrarlo al comprador para ver esas oportunidades y poder pues negociar en los casos en que sea necesario o bien tener todos los puntos de mejora para hacer crecer el producto y estar listos en cualquier momento para ya ingresar a una cadena de supermercados esa es la gran importancia además de eso, pues muchas de las PYME tal vez no tienen ni siquiera idea de cuál es el paso a paso, ¿verdad? para ingresar a una cadena de supermercados, ¿verdad? entonces nosotros en ese sentido como organización estamos siendo ese puente para poder poner en contacto al proveedor con la cadena de supermercados ¿Esto es la primera que se hace de forma completamente virtual? Exactamente, esa es la primera edición en Costa Rica y es la primera edición completamente virtual Recordar cómo los contactan cómo se inscriben dónde buscarlos a ustedes los números de contacto o páginas web de César para que puedan ubicarlos Nos pueden escribir al correo electrónico fábricadenegocio arroba gs1cr.org a la central telefónica 2507-8000 o bien a nuestra página web que es www.gs1cr.org ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Tienen tiempo de inscribirse hasta el 30 de junio Gracias César y Marianela por esta información Fábrica de Negocios se realizará de forma virtual en la semana del 24 al 28 de agosto y el proceso de formación se llevará a cabo a finales de julio por lo que la inscripción de las empresas se encuentra abierta en este momento por medio del siguiente enlace www.gs1cr.org Barra Inclinada Fábrica de Negocio Si usted desea obtener más información también puede escribir al correo fábricadenegocio arroba gs1cr.org Puede llamar también a GS1 al teléfono 2507-80-00 Vamos a hacer una pequeña pausa y pronto volveremos con más información Y continuamos acá en Soluciones del 13 Vamos a contarles que 1050 personas pescadoras y ayudantes podrán retirar el subsidio de veda otorgado por el Instituto Mixto de Ayuda Social el IMAS Se trata de una ayuda económica mensual de 145 mil colones para cada pescador durante los próximos tres meses Las próximas fechas de pago son del 23 de julio y el 20 de agosto del 2020 La ejecución social total de este primer desembolso corresponde a 152 millones para todos aquellos pescadores referidos por el Instituto Costavicense de Pesca y Acuicultura el INCOPESCA que cumplen con estar al día con la Caja Costavicense del Seguro Social y el trabajo comunal que les es asignado En el marco de la Declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID-19 se han realizado acciones interinstitucionales para que la mayoría de los pescadores que se encuentran en estado de morosidad con la Caja puedan recibir también el subsidio de veda mediante arreglos de pago favorables que ofrece esa institución El Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas Juan Luis Bermúdez nos recordó que el subsidio de veda tiene como fin balancear los beneficios ambientales de la veda con la protección social de las familias que dependen enteramente de los recursos marinos del Golfo de Nicoya En este primer mes han atendido a más de mil pescadores y ayudantes La delincuencia cibernética está aumentando y cada día son más las personas víctimas de fraudes y suplantación de identidad por medio de sitios web maliciosos y llamadas fraudulentas Ante este panorama nace una aplicación que le permitirá a las personas gestionar de una manera segura y confidencial la documentación que entidades financieras y comerciales les hagan llegar Se trata de Boxit un buzón virtual donde las personas podrán recibir firmar y enviar sus documentos electrónicos de manera moderna y dinámica pero principalmente con una alta verificación de seguridad ¿Cómo funciona? Pues bueno descargue la aplicación Boxit la cual está disponible para Android y iOS ahí mismo en la plataforma ingrese la información solicitada y siga los pasos descritos los cuales le permiten generar una identidad digital finalmente un ejecutivo de la entidad bancaria o comercial le estará enviando un pin de activación por correo electrónico o por mensaje de texto con el cual usted podrá ingresar y utilizar la plataforma acceda a documentos electrónicos que la entidad requiere que firme proceda con la firma y envíe desde la aplicación otra de las bondades de la aplicación es que el usuario podrá recibir notificaciones de manera directa y segura desde las entidades oficiales además la aplicación genera una alerta cuando se intenta descargar de un centro penitenciario para que la entidad bancaria se entere del intento de estafa la aplicación ya está disponible para descargar y la tradicional feria de productos elaborados por las micro y pequeñas empresas de la región del pacífico central Expo Pymes y Nova tendrá este año un carácter virtual y abarcará a los emprendedores de todo el país la feria se efectuará del 23 al 28 de junio contará con una página web www.expopimevirtual.srp.ucr.ac.cr en la que las empresas disponen de un espacio para mercadear sus productos clasificadas según su zona geográfica de procedencia y el tipo de bienes o servicios que ofrecen esta actividad es organizada anualmente por estudiantes de la carrera de dirección de empresas de la sede del pacífico de la universidad de Costa Rica la UCR a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19 los organizadores de la feria decidieron hacer un esfuerzo y no suspenderla como una forma de contribuir a reactivar la economía de dicho sector productivo del cual dependen muchas familias costarricenses de esta manera el público tendrá acceso a la plataforma en internet para observar las diferentes ofertas la página funcionará como un enlace entre la persona emprendedora y sus tiendas y hoy en nuestra sección de recomendaciones la doctora María Luisa Ávila jefa del servicio de infectología del hospital nacional de niños nos explicará qué es la transmisión comunitaria del COVID-19 ponga muchísima atención la transmisión comunitaria del COVID-19 de la enfermedad COVID-19 es cuando ya se perdieron las posibilidades de saber de dónde viene ese contagio es cuando empiezan a aparecer más personas sin que tengan un nexo con otras personas que ya han sido diagnosticadas esto es inevitable es posible que ya esté ocurriendo de una manera muy silente y lo más importante para la comunidad es el lavado de manos y el distanciamiento físico de al menos 1.8 metros de distancia eso es fundamental si usted viaja en servicios públicos de transporte use mascarilla o utilice una careta no visite personas enfermas no visite a nadie si es usted quien está enfermo ni se presente a trabajar si tiene síntomas gripales y esas serían las principales recomendaciones para que un evento de transmisión comunitaria de este nuevo coronavirus no nos afecte de manera más seria y con esta información para que estemos preparados cuando llegue ese momento despedimos el programa recuerde que puede seguirnos en la página de Facebook de 13 Costa Rica Televisión y también en la página del programa Soluciones del 13 y también recuerde que los esperamos mañana justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud acá en Soluciones del 13 nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!